Otro de los tumores pancráticos está el tumor del ámpula de váter, específicamente la presentación de este tumor lo vamos a ver en ictericia obstructiva quirúrgica, cómo abordarla, pero aquí el tejido o el carcinoma que epitelio se va a ver en el ámpula de váter puede ser epitelio nodenal, epitelio pancrático o epitelio biliar. Otro tumor va a ser los tumores o las miplasias serosas, estas son más comúnmente benignas, entonces sería un cist adenoma o un cist adenofacinoma, y como es benigno, generalmente no pasa nada y se encuentra como un hallazgo incidental, se asocia con mutaciones en el gen VHL. Y el otro son las mutaciones en el gen GNAS que lleva a neoplasias musinosas, esto se puede presentar con carcinoma o displasia, que esto se ve más común en mujeres, o se puede presentar como una neoplasia musinosa intraductal papilar, que se ve más común en hombres, y ocurre generalmente en la cabeza del páncreas. Adicionalmente, en los tumores musinosos puede ser que se desarrolle un cáncer o un carcinoma de la neoplasia. Estos generalmente son malignos y los serosos generalmente son benignos, ambos son por mutaciones en distintos genes generalmente, y se encuentran como, puede ser como hallazgos incidentales o raro, se presentará como un tumor pancrático, por ejemplo este que es un tumor en la cabeza del páncreas, se puede presentar como histericia obstructiva, puede ser dolorosa o no.